Agradecemos el esfuerzo de los padres de familia por este apoyo a sus hijos y a los estudiantes y mucho más a los profesores y profesoras de todo el país que se han empeñado en este trabajo y particularmente a los papás y mamás que han comprado celulares y computadoras para acompañar el trabajo de sus hijos. Esto demuestra que en las familias del país existe un afecto, un cariño para que la educación continúe y sus hijos no se vean perjudicados. Quiero anunciar el apoyo a esos padres y madres de familia que este año no habrá reprobación alguna de ningún estudiante en los niveles inicial, primario y secundario. Estamos en un contexto difícil. Hay una crisis de salud provocada por el coronavirus. Hay restricciones en la circulación y en este contexto. Y además en un contexto de inicio de la educación virtual, no es admisible hablar de aplazos ni de reprobación de nuestros estudiantes. Así que en esta gestión 2020 no tendremos un solo centro educativo clausurado, un solo docente despedido, no habrá, y ni un solo estudiante reprobado o aplazado. Las universidades, los institutos y las normales están pasando clases normalmente utilizando instrumentos de educación virtual, de plataformas virtuales, en un esfuerzo sin precedentes. Les agradezco y felicito a todos esos centros educativos. Gracias. Gracias.